Nos enfrentamos con un equipo que hace rato viene siendo uno de los mejores, pero bueno, hoy nosotros plasmamos nuestro juego en nuestra cancha y se dio para bien. ¿Qué es que se siente poder convertir un gol en un clásico? Venís dándole mucho a este club, pero bueno, hacer un gol en un clásico es algo diferente. Sí, la verdad que hacer goles, como dijo Guffa, son amores, y la verdad que en un clásico es lindo, pero por mí todos los partidos son iguales y hay que trabajar de la misma manera. ¿Cuál era por ahí la propuesta, la idea que tenían para plantear este partido? Nosotros tenemos nuestros juegos, sabíamos que nos enfrentábamos, como te dije, a un gran rival, que yo lo conozco mucho, tuve muchos cruces con ellos, pero nosotros salimos a generar lo nuestro, por ahí hay momentos que no se puede plasmar en el juego, pero hay que meter y correr como es el fútbol, por ahí se juega bien y por ahí no se juega tan bien, y hay que correr y meter. Están haciendo un buen año, hicieron un buen torneo el pasado, este lo arrancaron también muy bien, pero me da la sensación, Mauri, de que necesitaban ganar un partido como este. Sí, estos partidos acá te dan un envión anímico que es muy bueno, pero como te digo, hay que seguir trabajando pasito a pasito y vamos por lo que queremos. Vos llegaste este año a Argentino, si no me equivoco, hoy la gente te aplaudió de una manera increíble, ¿cómo te estás sintiendo acá en San Carlos? Sí, yo vine este año, la verdad que me siento muy cómodo, hay mucha gente muy buena que estamos siempre, y la verdad que estoy muy cómodo acá trabajando para lograr lo que queremos. ¿Qué es lo que te pide Castor, que me imagino que ya lo conoces de antes? Sí, yo por suerte ya lo conozco de antes, me pide que juegue tranquilo y que le dé una mano a todos los chicos, y es lo que intento hacer. Que tiene algo especial jugar con las tribunas llenas, que bueno, este fue el primer partido, el primer clásico que jugaste acá en el 12 de enero. Sí, la verdad que es lindo cuando viene mucha gente a la cancha, hoy por ahí el clima no acompaño tanto, pero estaba linda la cancha y el partido también para jugar. La última, Mauri, ¿a quién le querés dedicar el gol y sobre todo la victoria en el clásico? A mi familia que siempre está, que viene acá a alentarme, y a la gente argentina que acompaña, que vamos a hacer siempre lo mejor para llevarlo a lo alto.